...y recibe otro, por desayunar... Otro gas, y bueno, ahí se vuelve a componer y dice que la misma gente como que lo corrió en un costado y mete tanto piedrazo, de todo, cara de goma, y nada, y la desesperación para que lo atiendan porque no... lo dejaron tirado. ¿Sabe Sergio cuánto pasó hasta que finalmente lo pudieron atender y lo trasladaron al hospital? No, no tenía, pero sé que la gente empezó a hacer así para que lo atiendan, porque lo dejaron tirado, y bueno, la misma gente hizo RCP y ya los médicos de Senado están muertos cuando dicen que estaba Lucio. ¿La ambulancia no lo trasladó entonces? Sí, después la subieron y demás no quisieron llevar a mi hermana, nada, y ya cuando llegó ya al hospital no podía ser nada. ¿Se publicó alguien de gimnasia con ustedes? No, nadie, nadie. ¿Ningún dirigente hasta ahora? Nadie, nadie. Cuando tu papá se descompensa, ¿qué es lo que estaba pasando afuera de la cancha? Y todo el caos porque las puertas estaban cerradas, no se podía salir, y el gato, uno de grandes que se puede salir, pero con la desesperación de los nietos que no podían respirar, quiso salir. Y apenas abrió las puertas, dice que salió y se descompuso, no sabemos qué pasó. Incluso en un momento estuvo perdido uno de tus sobrinitos también. Claro, uno de los sobrinitos cuando mi viejo cae, se asustó y salió solo, gracias a Dios, encontró el auto, y después, bueno, se esperaba buscando, no teníamos señal, la desesperación de la gente. ¿Vos querés destacar que tu papá no tenía problemas cardíacos? No, no tenía un hombre sano, jugó toda la vida a la pelota, o estaba, obvio, por ahí un poco decidido de peso, pero nunca fumó, no tomó, un hombre sano, lo puede decir el barrio, así que aclarar eso, viste, porque se dice muchas cosas. ¿Ustedes creen que esta situación de terror que él vivió le puede haber generado el paro cardíaco? Claro, sí, la desesperación y el gas, porque encima más que por ahí estaba pesado, pero, o sea, viste, dicen muchas cosas, pero mi viejo era un hombre sano. Fue a lo que fue, lo podía haber sido una fiesta, terminó con una... fue mi viejo, pero podía haber sido una tragedia mucho peor. ¿Qué saben de la autopsia? No, no sabemos nada todavía. Sé que intervino el jugador Loma. No, eso va a llevar claridad sobre el motivo de la muerte de tu papá. Sí, no, no, creo que la policía científica tampoco podía intervenir, porque tengo... Así que ahora estamos a la espera para ya poder seguir con los trámites, para poder velarlo. ¿Te vas a indicar, por lo que usted cuenta, lo que contó tu hermana que estaba presente en el lugar, que más que nada fue un problema respiratorio? ¿Él no podía respirar? No sabemos, porque ahora, después en el hospital vimos que tiene la cabeza lastimada, no sabemos si se golpeó, si por ahí le ponía un piedrazo, no se sabe. Hasta que no esté en la autopsia... Él además tenía un golpe en la cabeza. Y tenía sangre, sí, no sabemos qué, por ahí cuando se cayó. ¿Cómo están tus sobrinos, los nietos de tu papá? No, por suerte bien, están hoy shockeados por el susto, y no podemos creer, fue un... en general, fue lo que tenía que ser una fiesta, una tragedia. Sabemos que están dolidos, ¿van a evaluar o no se ha acercado algún abogado para evaluar alguna acción judicial contra la gimnasia? Porque me decís que la ambulancia no reaccionó, ningún dirigente lo llamó. Bueno, bueno, ahí está, quedó claro, no tenía antecedentes cardíacos, lo que iba a ser una fiesta terminó en tragedia. La palabra fuerte del hijo, ya habíamos tenido a través de redes sociales, el testimonio de dos de las hijas del hincha muerto. En este caso, el hijo es el que dio precisiones. Gracias. Gracias.